Yo me dedico a la criptología, soy la coordinadora del grupo Cryptool, investigación en criptología de la Universidad de Laguna. En el grupo, que somos 15 personas, informáticos, informáticas, matemáticos, matemáticas y alguna que otra titulación, nos dedicamos ahora mismo, sobre todo, a desarrollar aplicaciones móviles seguras para resolver diferentes problemas. Que hemos encontrado en la sociedad, ya sean de transporte, para aeropuertos, para proteger a personas, por ejemplo, para proteger a mujeres maltratadas, para proteger a niños contra el bullying y un sinfín de aplicaciones que hemos ido desarrollando con el tiempo. En particular, el trabajo que desarrollamos en el grupo es un trabajo que yo creo que es bastante apropiado. Esto puede ser desarrollado por mujeres, porque las mujeres estamos especialmente preparadas para intentar resolver diferentes problemas, como los que abordamos, como los que ya mencioné. Aunque es verdad que a mí me cuesta bastante fichar mujeres en el grupo, porque hay pocas mujeres estudiando en las carreras de ingeniería, en las carreras de tecnología. Me cuesta mucho fichar a mujeres, aunque me encantaría realmente conseguir la paridad en el grupo. Durante un tiempo lo tuve, pero ahora mismo no lo tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!